Bueno, vamos a platicar sobre este tema. Está aquí en el estudio esta noche Cristian Von Rurich, diputado del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Oliver. A ver, ¿qué pasó? La semana pasada salen los diputados del PAN, junto con los del PRI, Tartido Verde, hacen un frente y dicen, no queremos que sea ratificado Luis González Plastrovia. Yo creo que hay que decirlo como es. No es el tema de que no queremos al actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos, sino que estamos denunciando que hubo un procedimiento sesgado, como decimos, una chicanada legislativa. ¿El proceso para su ratificación? Que simplemente es que la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, presidida por la diputada de Nora Pizono, no hizo una convocatoria. Una convocatoria abierta a todas las organizaciones civiles, que son las que proponen candidatos para elegir al nuevo presidente de la Comisión. En términos reales, no hubo propuestas para que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos legales pueda ser presidente. Pero creo que el presidente ya había sido aprobado en comisiones, ¿no? Sí, claro. Él ya había asumido su cargo, que dura cuatro años. Él tiene derecho, como cualquier presidente de la Comisión de Derechos Humanos, a reelegirse como tal. Pero no se abrió a cualquier ciudadano que pudiera participar. Veía que se religiera, obviamente por intereses políticos, pero en donde nosotros denunciamos que no puede... ¿Qué intereses políticos, Cris? Los intereses políticos es como lo que hemos denunciado. Más allá, como por ejemplo, no se ha conducido de manera parcial el presidente, obviamente su actuar solamente ha sido en beneficio del PRD en la Asamblea Legislativa y del Distrito Federal. Por ejemplo, dos temas. Uno, lo que es la invasión como tal, el plantón de la marcha del CENTE, en donde no se pronunció en ningún momento el presidente de la Comisión de Derechos Humanos a favor de terceros, cuando tenían estrangulada y secuestrada a la Ciudad de México. Y, obviamente, aquí están los comunicados donde él dice que no necesariamente se afectó a los ciudadanos. Cuando sí se afectó, por ejemplo, el tema de quien fue el ministro de la Corte, el tema Góngora, en donde se dio un fallo en contra de quien fue... Pero ahí está siendo... ¿En qué beneficia es el gobierno del DF? El caso Góngora. Sí, en el caso... Lo único, más allá de que beneficie en el caso Góngora al gobierno del Distrito Federal, en el caso de lo que fueron las manifestaciones es muy concreto. Porque nosotros estamos a favor, le dijimos, Acción Nacional, que estamos a favor de la manifestación y de la libre expresión. Pero sí necesitamos que el gobierno del Distrito Federal, pero yo, quien debe defender como tal los derechos humanos de los capitalinos, no se expresó a favor de quienes en su momento nos vimos afectados por terceros en términos de nuestra propiedad, de nuestro... ¿Y el caso Góngora? En el caso Góngora, ahí específicamente, es que obviamente se dio un fallo cuando el... Por intereses legales, quien fue ministro de la Corte, utiliza todo el aparato judicial para hacer una denuncia, una demanda en contra de quien en su momento tiene el derecho del beneficio económico para sus hijos. Y de su expareja, ¿no? Sí, y en donde Acción Nacional, le dijo, necesitamos que el exacto que demanden en la cárcel, donde tiene dos hijos, que aparte tienen autismo, y la demanda por extorsión. Cuando tiene todo el derecho de tener pensión alimentaria y tener derecho a tener vivienda. ¿Y cuál fue la actuación ahí de las comunidades humanas del DF? Que no se expresó, obviamente, en donde no se expresó a favor de quienes estaban agravidos en ese momento, que es tanto la mujer como los hijos. Pero déjame decirte una cosa, Lío. Aquí lo que estamos yendo más allá, y como empecé, el tema no es la conducción como tal del presidente. Es la conducción de la Comisión de Derechos Humanos donde no hubo oficio político, hubo desconocimiento de la ley. Es, para que tú seas una idea, es la primera vez que pasa esto. ¿O sea, es un problema con el procedimiento y no con Luis González Clasencia? A ver, es que son dos cosas muy diferentes. Independientemente de la conducción o de los trabajos que ha hecho el actual presidente, lo que primero dice Acción Nacional es que tuvo un proceso amañado. En términos de que solamente se quería la ratificación del actual presidente y no se abrió el proceso a ningún otro ciudadano que quisiera participar y poder aspirar a ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Todo en el caso. De los únicos tres presidentes de Derechos Humanos que han habido como tal, todos han tenido una reelección. Lo único que no ha tenido reelección es el actual presidente. ¿Por qué? Porque no se socializó, no se abrió todos los grupos parlamentarios. ¿Y los otros le faltaron? En términos de reelección se tiene que ganar, se tiene que elegir con una mayoría calificada que son dos terceras partes de la asamblea legislativa. No de todos los integrantes, necesitaban 44 votos y les faltaban cuatro votos. ¿Por qué? Porque obviamente tenía el interés de que no hubiera ningún otro aspirante y eso no lo denunciamos. Obviamente, ¿y cuál es el interés de que se quedara él? Es lo que nos conocemos, creemos que son intereses políticos porque la sensibilidad que hay que hacer es responder el proceso. Hay muchas palabras, a lo que sea nada más preguntarte esto. Tú sabes que la semana pasada, incluso el fin de semana, ha habido expresiones de distintas organizaciones de la sociedad civil diciendo hay intereses políticos, cuando han dicho que hay intereses políticos, todos hablan de lo mismo. Detrás de esta no ratificación de Luis González, la esencia y también ponen el dedo en un rendimiento que creo que es importante y es que advierten que se debería perder la independencia, la autonomía de un organismo que tiene el Instituto Federal y que no funcionan así, digamos, las condiciones de derechos humanos en los estados. Pues a veces está molestado, a veces nos estamos hablando aquí y todas las veces ha actuado de manera correcta pero es un organismo que ha actuado, digamos, de forma autónoma. Tanto que es tan necesaria para la Ciudad de México que tengamos un presidente de la Comisión de Derechos Humanos que tenga legitimidad, que tenga el consenso de todas las fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa. Imagínate que solamente llegara con 44 votos. No tendría, digamos, la fuerza, la autoridad moral porque da recomendaciones a las diferentes autoridades sobre denuncias de derechos humanos que dan los ciudadanos cuando violan sus derechos. Ahí es lo importante que necesitamos un presidente que tenga legitimidad pero sobre todo necesitamos, principalmente en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, que tenga oficio político. La diputada de un hora no nos socializó, por ejemplo, tanto así que aquí perdemos todos. No necesariamente pierde el presidente de la Comisión de Gobierno, el diputado Granados. No solamente pierde el jefe de gobierno, que obviamente tiene un interés de poder ratificar al presidente por su conducción. Ese no es el debate. Si lo hizo bien o no lo hizo mal. El debate... Pero en este debate pues se han mencionado casos precisos. Sí, claro, porque todo el mundo, como tú bien lo dices, es un cargo en donde no necesariamente quedas bien con todos. A ver, vamos a escuchar esto, porque para eso, Cristian, lo que dijo hoy Dinora Pizano, que se los traje más a su lado, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la Asamblea Legislativa. En este caso fueron los grupos políticos, los partidos políticos que salieron abiertamente a dar su respaldo a este proceso, quienes se encargaron de que no se cumplieran con los 44 votos que necesitábamos. Partidos como Nueva Alianza, partidos como Movimiento Ciudadano, como PT, como... Ellos apoyaron muchísimo este tema. Por desgracia, los que no apoyaron fueron los tres que salieron en conferencia, el PAN, el PRI y el VERDE. Estos nombramientos son tan importantes que se requieren necesariamente que haya un consenso. Por eso no habla de que sea una mayoría simple, como podrían ser en este caso 34 diputados, justo los que somos nosotros. Habla de una mayoría calificada. Simplemente yo digo que la diputada desconoce la ley, tanto así que se le fue el procedimiento. Y el procedimiento es donde tienes que abrir la convocatoria a cualquier participante. No solamente para la ratificación de un presidente. Primero, como bien lo dice la ley orgánica de la Asamblea Legislativa en el artículo 107, en donde la convocatoria se tiene que hacer a través de las organizaciones sociales para todos, cualquier ciudadano que quiera aspirar. Dos, no presentó un dictamen. Un dictamen es aprobado por la comisión para presentarlo al pleno. Recordemos que esto es interés de los 66 diputados de la Asamblea Legislativa, no de los pocos. La diputada de Inora cree que por tener mayoría en la convocatoria... ¿Entre diputados en la Asamblea y por eso no responden a la diputada de la Asamblea? No, no, para nada. No, para eso es que debatino a la presidencia. Un hecho, bueno, porque es un problema con el procedimiento. Sí. No tiene que ver con las acciones de los González Plasencia, aunque claramente se han mencionado los ocho dos, lo ha hecho el diputado Dórenm también, el caso Bóngara, la actuación del 1 de diciembre, o en otro tipo de manifestaciones donde estoy relacionado, se ha privilegiado a los grupos de manifestantes en vez de la ciudadanía. Pero aquí hay algo muy claro, obviamente ahí está la norma en términos de que tienes interés de los 66 diputados, no es cosa menor que nos va a representar el presidente de la Comisión de Derechos Humanos a todos los capitalinos, en donde no solamente por creer que tienes mayoría en la Comisión de Derechos Humanos, tienes mayoría en el pleno, obviamente aquí lo que queremos es ahora que decidió el presidente, la actual presidente, declinar. ¿Y qué te parece su decisión? Su decisión es, obviamente, responsable porque sabe que no cuenta con el apoyo de la mayoría de los diputados, y no cuenta con la mayoría de los diputados porque nunca se consensó, o sea, no se socializó, no hubo oficio político para hacerlo. ¿Y acá el tiempo, Cristian, pero nada tiene que seguir, se queda, por lo tanto, primer visitador en el despacho? Se queda, por lo tanto, primer visitador y tendrá en los próximos días la Comisión de Derechos Humanos que se haga una nueva convocatoria, ahora sí queremos, ahora sí queremos que sea transparente, que sea abierta, para que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos pueda postularse para ser candidato a presidente de la Comisión de Derechos Humanos, donde tendrá que aprobarse un dictamen, en la Comisión y después en el pleno, y ahora sí, donde conozcamos todos los integrantes, los 66 diputados de la Asamblea Legislativa, quiénes son los candidatos que cumplan los requisitos y ahora sí podamos socializarlo y informarles a los ciudadanos quiénes son los diferentes candidatos para que no sea un proceso cedrado y opaco. Bueno, muy bien, pues Cristian, muchas gracias, gracias por haber estado aquí, con estos días y buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos con más información. Te invitamos a un espacio diseñado para hablar de frente.